Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Gracias a quienes nos sintonizan en su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y canal14.tv. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba soyjorgerubiope y en arroba canal14mx. El tema de hoy, salud mental. Cada año se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. El confinamiento provocado por la COVID-19 provocó que muchas personas se preocuparan por su salud mental. Y es que tal vez ya tenían un problema o algo que resolver, pero en realidad no se habían dado cuenta hasta después de varios meses de tener distanciamiento social y acercamiento con quién o quiénes se vive. Datos proporcionados por la ONU son alarmantes. Casi mil millones de personas en el mundo tienen algún tipo de trastorno mental. Se reconoce a la depresión como una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre niños y adolescentes. Se estima que, en promedio, los gobiernos en el mundo destinan solamente un 2% de sus presupuestos a la atención de la salud mental. Más del 75% de las personas con algún problema de este tipo no reciben atención. La salud mental en la vida diaria como parte de nuestro día a día es fundamental. Hoy la gente se atreve a decir que necesita ayuda. Hoy la gente se ha abierto un poco o ha abierto un poco los ojos a una nueva visión y sabe que está bien no estar bien. Y que es mejor hablarlo o tratarlo a que llegue a un escenario mortal como el de un suicidio, el cual sucede cada 40 segundos en alguna parte del mundo. De ahí la importancia de que sigamos poniendo sobre la mesa el tema de salud mental. Y saludo con muchísimo gusto. No la vamos a poder ver este día porque ustedes saben que el Internet no tiene palabra. Y bueno, saludo hasta Pachuca Magali Cerón, licenciada en psicología, maestra en trabajo social. A lo largo de su carrera ha sido psicóloga de seleccionados olímpicos en Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020, así como de medallistas centroamericanos y panamericanos desde el 2014 hasta el 2019. Y muchísimos atletas más. ¿Cómo estás, Magali? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Jorge? Y también a todo tu auditorio y los que los acompañan ahí en el estudio. En efecto, el Internet no tiene palabra de honor, así que no me pude enlazar con ustedes, pero estoy aquí presente. Así que, bueno, pues un gusto enorme poder hablar de este tema tan importante. El gusto enorme de nosotros que nos pasa a acompañar. Y también aquí en el estudio, un placer saludar a Margarita Serviño, ya es prácticamente de casa, maestra en psicología de la actividad física y del deporte por la UNED, maestra en psicología clínica y psicoterapia por la UNAM, licenciada en psicología social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Está prácticamente en todos los equipos, en todas las disciplinas. También ahí está Margarita. Recientemente también te veíamos ahí con la selección de fútbol americano, equipado, flag fútbol, box, todos. ¿Cómo estás Margarita? Feliz de estar aquí, escuchar también a Magali que hace tiempo, la verdad estoy muy contenta de ver a Verónica aquí también, y bueno, de verte a ti que también ya hace unos meses que no nos platicábamos cosas. Ya teníamos rato sin vernos. Ya teníamos rato, y muchas gracias. Qué bueno que estés aquí con nosotros nuevamente Margarita, y también nos acompaña Verónica Garzón Bonetti, quien fue parte del equipo representativo de la UNAM del 2010 al 2011 y de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios de 2014 a 2020. A lo largo de su vida ha participado en diversos equipos y torneos como el de Retas Nike de fútbol, y también participó en el torneo Schwanz USA Cup en Minnesota, y además estudió Derecho en la UNAM. ¿Cómo estás Vero? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Igual un gusto conocerles a todas ustedes. Esta es mi primera vez, no soy tan famosa como la psicóloga aquí en Margarita, pero aquí nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y sobre todo para darnos este punto de vista social, porque muchas veces, y lo platicábamos ahorita aquí en la mesa, pues realmente atletas de alto rendimiento, contamos un porcentaje muy pequeño de la población, y me atrevo a decir que no debe pasar ni del 2% de la población, son muy pocos los atletas, y todos los demás hacemos deporte de manera social, seguimos jugando, en tu caso, con FUT7, y no sé qué tantos equipos más estés, pero bueno, estaremos platicando acerca de salud mental este día, y bueno, vamos a escuchar la primera pregunta de nuestro público este día. Hola, mi nombre es Jessica Nava, y mi pregunta es, ¿cómo puede afectar una enfermedad mental y no la traten? ¿Cómo puede afectar que una persona tenga un trastorno mental y que no lo trate? Margarita, ¿qué le puedes contar a nuestro público? Qué pregunta más grande. Bueno, desde luego va a afectar en todos los ámbitos de su vida. ¿Cuál es el asunto con la salud mental? Es que estamos buscando el equilibrio, la idea es un equilibrio en el ámbito en donde tú te desenvuelves, en tu desempeño como persona, como estudiante, como trabajador, como papá, como hijo, como etcétera, ¿no? En todo esto. Y cuando se rompe el equilibrio, no es que se rompa nada más en un cachito de tu vida, empieza a afectar en todos los ámbitos. Por lo tanto, el efecto es muy fuerte. Primero, si no lo detectamos, hay muchísima gente que no sabe detectarlo. Hay mucha gente que solamente sabe que tenía mucha flojera y resulta que es una depresión, o que se sienten incómodos y desesperados y lo que de repente dicen es, yo creo que estoy aburrido. Y no están detectando realmente como puntos clave que nos están diciendo que la salud mental no está en óptimas condiciones. Implica todas las áreas de la vida. Y sobre todo porque muchas veces dices, tengo flojera. No creo que tenga un problema, un trastorno de salud mental. Así es. O, pues, últimamente ando muy irritable. Porque además ni siquiera a veces tenemos la información suficiente como para detectar, ¿no? Que podríamos tener un problema. Ahorita justamente les estaré preguntando cómo podríamos tener ciertas alertas de que probablemente tengamos algún problema de salud mental. Magali, hablando de los principales, sé que es complicado porque son muchos trastornos de salud mental en México y en el mundo, y a veces incluso también por el tema de pandemia se han complicado un poco estos estudios. ¿Tú cuáles consideras que son los más recurrentes en nuestro país o en lo personal? ¿Cuáles son los trastornos que más te ha tocado tratar en los últimos años? Claro, bueno, pues, en consulta me llegan bastantes personas con problemas de desregulación emocional. Y, bueno, pues, esto también acompañado de episodios de ansiedad, de depresión. Eso es lo que en consulta, pues, en los últimos años, como tú dices, a partir, pues, de el inicio de la pandemia, ¿no?, pues, se ha incrementado, ¿no? Por supuesto, también, pues, estos intentos, ¿no?, o ideación suicida, ¿no? Entonces, precisamente, como tú lo mencionabas hace un momento, pues, que también hace unos días se conmemoraba, ¿no?, el Día Internacional, entonces, de la prevención del suicidio. Y, pues, hay que hablar de él, por supuesto, ¿no?, porque tiene que ver con parte de una salud mental, ¿no?, adecuada. Entonces, pues, prácticamente eso es lo que he visto en los últimos años, que me ha llegado a consulta. Así que, pues, vaya, se ha incrementado bastante. Y, de verdad, no hay que tomarlo a la ligera, porque este escenario es muy real. Sé que a veces es complicado o no queremos hablar del tema, pero justamente por no hablar del tema, suceden ese tipo de escenarios que queremos evitar a toda costa. Y a veces, pues, no sé si llamarle como esta enfermedad silenciosa, pero sucede. Estaremos hablando también más adelante de este tema de suicidio. Vero, ¿tú te has atendido, y digo, si lo quieres compartir, si en algún momento por algo que te haya inquietado, que hayas dicho, oye, ¿sabes qué?, yo creo que tengo tal, 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 o alguien de tu equipo o algunas o algunos de tu equipo, porque ahorita estás en un equipo mixto, pero a lo largo de esta carrera como futbolista, ¿te ha tocado que alguien tenga algún tipo de trastorno? Sí, de hecho, bueno, ahora que lo comentan, incluso ha sido algo mucho más presente en recientos años, sobre todo creo que a partir de la pandemia, que empezamos a platicar un poco más del tema de salud mental entre nosotras, y sí hubo incluso recomendaciones de psicólogas, como, ay, pues te recomiendo con la mía, a ver si ella conoce a alguien. Yo personalmente llevo en terapia unos 4 o 5 años, más o menos, y sí me detectaron en algún momento el, ¿cómo se llama esto?, estrés postraumático, y crisis de ansiedad, ataques de pánico, depresión, entonces estoy medicada desde entonces, y pues vigilada, ¿no?, por tanto psiquiatra como psicóloga con terapias frecuentes, pero justo es a partir de esto que yo incluso me he acercado muchísimo a mi propia salud mental, y he roto un montón de barreras y de estigmas que yo tenía misma sobre el propio pensar, o sea, el pensarme a mí misma, como alguien que claramente requiere de un apoyo psicosocial, y esto fue lo que ayudó también el poder empezar a hablar con otras compañeras de, oigan, ¿cómo nos estamos sintiendo?, y eso, por supuesto, que se desarrolló en estas recomendaciones, y ahora pues varias que conozco y con las que yo juego, pues ya han empezado a ir a terapia, y de nuevo, sobre todo a partir de la pandemia, que fue como este pico así de no sé qué hacer, me siento rara, sí. Sí, digamos que los demonios se empezaron a soltar, si les podemos llamar así, con el confinamiento, ¿no?, porque nos empezamos a conocer un poco más a nosotros mismos, porque era, si la gente que vive sola, pues se dijo, ah, caray, estoy yo y yo y yo y nada más, o estoy con mi pareja o con mis hijos, de repente era como, algo está pasando, esta persona no soy yo. ¿Cómo podemos saber, Margarita, si una persona tiene, o cuáles serían como estos síntomas o alertas de una persona que puede tener ansiedad y que pueda pensar, ok, algo está pasando, creo que tengo los síntomas, no crean todo lo que leen en Internet, en Google, por favor, porque ahora todos somos médicos de Internet, ¿no?, o psicólogos o nutriólogos de Internet, entonces, ¿cómo podríamos saber que algo parecido a la ansiedad está cerca de una persona? Lo primero que tenemos que saber es que si nos ocurre un día, probablemente fue un evento de un día y ya está, algo pasó ese día y ya. Esto tiene que ser, tiene que tener una continuidad, ¿no? Los malestares que tenemos, por ejemplo, palpitaciones, sudoración en las manos, dolor de cabeza, inquietud, esas, esto que manifiestan muchos pacientes y muchísimos atletas también, tengo ganas de salir corriendo, digo, si son de atletismo, pues porque ayude, ¿no?, pero la realidad es que no, es que quieres salir del entorno en donde estás, quieres aislarte también, pero no sabes si quieres salir y hacer algo o quedarte ahí, o esta sensación de no saber, de incertidumbre que permanece, no es un día, no son dos días, es una sensación que permanece y que por momentos se incrementa y llega un pico, ¿no?, a un nivel agudo muy fuerte que incluso incapacita, es decir, no quieres salir de tu cama, no quieres salir de tu casa, tienes mucho miedo, no sabes si tienes un futuro, ¿qué te puede pasar?, ¿qué no?, es diferente la ansiedad de la depresión, pero en la ansiedad sí podemos llegar justamente a pensar, algo nos va a pasar y nos tenemos que quedar paralizados, pero al mismo tiempo hay una sensación de mucho miedo, ¿a qué?, no se sabe, es mucha incertidumbre. Esto, si te sientes incapacitado, si cuando lo platicas alguien te dice, a mí me pasa igual, tranquilízate, y tú dices, sí, pero yo llevo una semana, sí, o dos semanas, o esto me está, incluso la gente dice, creo que me voy a volver loco, o creo que me voy a volver loca, entonces estamos hablando de signos o síntomas que sí tienen que tratarse. Insisto, habrán algunos días en donde tengamos una situación que pasa y no por eso vamos a estar atrapados, pero si esto ya es prolongado, si ya tenemos más de cuatro o cinco días, ya estamos hablando de una situación que hay que tratar, ¿por qué?, porque no es por fuerza de voluntad, y Vero lo dijo con toda claridad, cuando me doy cuenta que yo ya no estoy en control y necesito pedir ayuda, en esto te tienes que dar cuenta, cuando ya no estás en control, cuando por mucho que le echas ganas, que lees el libro de autoayuda que encontraste por ahí, que te echas todas las recetas de internet, que respiras, que dejas de respirar, que haces, brincas, saltas, vas al gimnasio, y no pasa, por favor, un especialista, ya. Sí, claro, y ahorita que lo comentan, alguna vez también en una terapia me quedó esa frase, en donde me decían, porque yo decía, bueno, pues yo le echo ganas, o sea, no quería que me dieran justamente como algún medicamento, y me dijeron, es que, pues sí, está bien que le eches ganas, y te lo aplaudo, y te lo aplaudes a ti mismo, pero hay cosas que te superan, qué tipo de cosas que a veces tu cuerpo, tu organismo no va a producir ciertas sustancias que el cuerpo necesita, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, y también de otros trastornos de salud mental que son importantes que comentemos, como la depresión que ya mencionaba Margarita, vamos a hacer nuestra primera pausa, y continuamos hablando de salud mental aquí en Salud y Deporte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte, es momento de escuchar a la jugadora de fútbol americano, Pamela Reyes. La salud mental en mi deporte, pero no tanto en mi deporte, sino en todas las disciplinas que hay, es muy importante, ya que tenemos que mantener una estabilidad muy fuerte mentalmente, físicamente, y hacer un conjunto de ello, para que todas las cosas que necesitamos nosotros lograr como deportistas, como atletas, pues se lleven a cabo. La salud mental en el flatfootball es una parte muy, muy importante, ya que tenemos que estar muy fuertes en esta rama, para poder nosotros mantenernos también en concentración, para poder mantener esa fuerza de tomar decisiones, mantener la fuerza de ver el rival que está delante de nosotros, y poder nosotros saber que la mente es muy poderosa y que podemos lograr muchísimas cosas también jugando con esto. La salud mental en nuestra sociedad, considero que es muy importante, ya que afecta directamente a cómo actuamos, a cómo pensamos, incluso a las tomas de decisiones que podamos tener frente a algún suceso, frente a alguna problemática que tengamos. Considero que siempre va a ser importante que todos los deportistas lleven una salud mental limpia, que lleven una salud mental fuerte, pero no considero que deba ser mayor o menor que una persona que no hace ejercicio. Considero que toda la salud mental siempre va a englobar cosas importantes en la vida, que incluso tanto un deportista como alguien que no se dedica a esto pueda manejar y cuidar su salud mental, ya que esto provoca algunas cosas que a final de cuentas pudiéramos tener algunos detalles, problemas. Y las personas atletas que tenemos la oportunidad de estar en algunos equipos representativos, a nivel un poquito más altos, la salud mental siempre va a ser importante, ya que el nivel de estrés que se aumenta en algún tipo de competencia, es importante mantenernos en un nivel óptimo para poder estar participando bajo estrés, bajo presión. Gracias, gracias a Pamela por compartirnos un poco de su experiencia, gran jugadora de flag fútbol de nuestro país, gran representante. Magali, hace rato platicábamos un poco de estos síntomas, signos de alerta que se puede llegar a tener, que nos puedan hacer pensar que tenemos ansiedad. Ahora la pregunta va un poco sobre lo mismo, pero cambiándolo al tema de depresión, ¿cuál sería? Porque muchas veces las personas creen que depresión es que uno esté triste todo el tiempo y no necesariamente. Ábrenos un poco el panorama para saber exactamente cuáles son estos signos de alerta. Claro, bueno, en efecto, hay una diferenciación, ¿no? Desde luego, ¿qué sucede en episodios de depresión? Hay pérdida de interés y, por supuesto, también una pérdida de capacidad de disfrutar. Y, ojo, a veces, porque así a veces lo refieren los consultantes, puede ser que en su trabajo o en este caso los deportistas pudieran llegar a ser muy funcionales, ¿no? Pero ya en otro contexto pues tienen esa pérdida también de interés, ¿no? O sea, sí hay que poderlo también diagnosticar, ¿no? Pero bueno, dentro de eso es esa pérdida de interés y de disfrute. Hay una reducción de energía que también viene asociada con una disminución hacia esa actividad que normalmente podemos realizar. Muchas personas también dentro de su episodio de depresión tienen o padecen ansiedad que tiene que ver con alteraciones del sueño, del apetito, sentimientos de culpa. Hay presencia de baja autoestima, dificultades de concentración. Y, bueno, pues, dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, Jorge, pues, bueno, los episodios se van a poder clasificar entre leves, moderados o graves. Puedo decirte que en consulta cuando me llegan, ¿no? O sea, este, claro que lo, lo primero, pues, hacemos todo este diagnóstico de aplicar este test psicológicos, este, físicos, ¿no? Realizamos un análisis de dónde, cómo, cuándo ocurre, ¿no? Este, desde cuándo. Y que, bueno, todos podemos llegar a tener algún episodio, ya sea de estrés, ansiedad o de depresión. Todos estamos susceptibles. ¿Qué es lo importante? No dejar que se haga una bola de nieve, ¿no? Para llegar en efecto a una depresión, pues, este grave, ¿no? Entonces, pues, vaya, hay que estar como muy atentos en, en, en todas estas como, como lo que tú le llamas sintomatologías, ¿no? Estos signos. Y, bueno, pues, que se acerquen a un, este especialista de la salud mental, pues, para determinarlo, ¿no? Y que, en efecto, vuelvo a insistir, pues, esto no se haga una bola de nieve. Tal vez es un estrés que, pues, habría que, este, tratarlo a veces con una sesión, ¿no? O dos. Pero, bueno, y ya, esto ya es recurrente porque ha sido esto demasiado. Bueno, a ver, en efecto, se hace ese análisis, ¿no? Esto desde cuándo te ocurre, ¿no? Y esto se ha, se ha venido agravando. O sea, esto no se formó de la noche a la mañana. Esto, esto ya viene y específicamente con la pandemia, pues, fueron cuando se desataron muchos casos, ¿no? Que no lo sabían, pero, pues, se abrió, como a veces decimos, se abre la caja de Pandora, ¿no? Y entonces dicen, claro, o sea, esto siempre lo había yo tenido, solo lo había yo postergado, lo había yo evadido, pero ahora, ¿no? Con el confinamiento, pues, se desató, ¿no? Y que mucha gente a lo mejor le puede culpar, ¿no? Justamente el confinamiento, la pandemia, pues, a lo mejor más que culpar hay que agradecer porque tal vez salió a tiempo ese síntoma y hoy tal vez ya están bajo un tratamiento, entonces hay que ver a veces también desde la otra perspectiva tal vez fue bueno que pasara para que la gente se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿consideras que es igual de importante para una persona que hace ejercicio, que practica un deporte, para un atleta, es igual de importante para ese sector de la población que para el que no es atleta tratar el tema de salud mental? Híjole, sí, la verdad es que creo que el tema de salud mental y, bueno, no siendo una experta en estos temas, pero sí es súper importante para todas las personas, ¿no? Creo que, y bueno, seguro que Margarita y Magali podrán dar una mejor perspectiva, pero sí considero que eso, que justo el enfoque que va a tratarse en la terapia va a tener probablemente particularidades dependiendo, pues, tal vez los perfiles o a qué te dedicas, ¿no? Cuáles son como tus preocupaciones, actividades, actividades diarias y demás, pero por lo general, o sea, es un problema de carácter mundial y que afecta a todas las personas, ¿no? O sea, creo que definitivamente salud mental es para todas, es un derecho, es un derecho humano y, por supuesto, cuando estamos hablando incluso ya de atletas de alto rendimiento, ¿no? Que ya su exigencia es mucho mayor, pues, es un trabajo, ¿no? Y como trabajo tienes estrés, tienes un montón de, o sea, poco tiempo, ¿no? Tienes horarios súper estrictos y por supuesto que eso influye muchísimo en la salud mental, entonces, sí, debe de ser un enfoque particular, pero para todo mundo. Cuando hablamos de fútbol y sobre todo ahora que se viene ya el Mundial de Catar, antes, cuando México siempre perdían penales, ¿no? La selección mexicana es que no están preparados mentalmente. tú sí notas, has notado un cambio de cuando empezaste, y no sé si tú tiras los penales, ¿no? Pero cuando empezaste a tomar una terapia antes, ¿has notado que cambió tu desempeño en la cancha? Híjole, bueno, primero yo nunca he tirado los penales porque me aterra muchísimo, siempre le cargo eso a alguien más, pero sobre todo, porque además también la edad es un factor, ya no rindo como antes rendía, pero sí siento que... Gracias por lo que a mí me toca. No, bueno, ¿sabes quién vienes para allá? No, pero sí, definitivamente, o sea, a mí el deporte me permite enfocarme solamente en eso, en ese momento, ¿no? Y por eso es algo que me ayuda muchísimo y que es parte de mi terapia, ¿no? El deporte, me ayuda mucho, pero también sí siento que cuando estoy mucho más estable emocionalmente, cuando ya lo he tratado en terapia de alguna forma, cuando todos mis, pues mis demonios, mis cosas, los he platicado, los he externado, todo eso me ayuda muchísimo a estar bien y por supuesto que cuando estoy bien se refleja en todas las áreas de mi vida, incluyendo el fútbol, por supuesto. Sí, porque se nota, ¿no, Margarita? Sí, claro. Cuando vemos tantos y tantos atletas alrededor del mundo, Juegos Olímpicos, diferentes campeonatos del mundo, de cualquier disciplina, se nota, ¿no? O sea, lo vemos mucho en el tenis, que últimamente algo está pasando en el tenis, me llama mucho la atención, sobre todo porque siempre tiene una raqueta, ¿no? Y de repente la raqueta no tiene la culpa, pero acaba despedazada. O sea, pero hablamos de un tipo que todos pensaban que mentalmente era muy fuerte como Novak Djokovic, pero también le pesó muchísimo el aspecto mental, aunque él decía que no, pero en Juegos Olímpicos se notó demasiado, ¿no? Totalmente, en Juegos Olímpicos incluso hizo una declaración sobre lo que había pasado con... Con Simón Báez. Con Simón Báez. Con No Me Osaaca. Y un día después, pum, vale, ya está la raqueta azotada en las gradas y teniendo también una reacción, ¿por qué? Porque además son humanos. Y es que este es un punto importante, vemos a los superatletas pensando que son superhumanos y no, les corre igual la sangre y van al baño igual que nosotros. Sí, sí. El punto es esto, es qué capacidad y como lo decía Vero, Vero eres una experta, ¿eh? De verdad, ¿cómo te... ¿cómo darte cuenta y cómo ser humilde contigo? Hasta aquí yo ya no puedo. yo ya estoy haciendo... Estoy haciendo un esfuerzo que me está rebasando. Ya no estoy pudiendo igual, ya no juego igual, ya no tal. Estoy teniendo estos episodios, como dice Magal y todos los episodios, y toda la sintomatología de la depresión también, ya no me importa tanto. Que un atleta te diga, ya no me está gustando tanto, alarma por todos lados. Porque a un atleta le gusta lo que hace, le sufre, claro, lo trabaja muchísimo, todo esto. Pero llega un punto en el que estos foquitos y estas alarmas, sí los tenemos que notar. Yo creo que ahí los entrenadores deben de tener mayor capacitación para poder detectar, no para tratar, para detectar estos síntomas. Que antes ellos le hacían de todo, ¿no? No, bueno, claro, de todo, y ahí échale ganas y tal, y a veces por eso no funcionaba, ¿no? Porque la realidad es que, insisto, eres experta, sí, sí es un problema de salud social. A los deportistas, a los niños, a los adultos mayores, a los medianos, a toda la generación que viene para acá, todos, todos estamos inmersos en esto y efectivamente la pandemia lo que hizo fue visibilizar lo que hemos podido ver con atletas que han tenido la posibilidad, ahora ver, pero hemos tenido a una Naomi Osaka o a un Michael Phelps o a un, a todos los atletas que han dicho, hey, yo me la he pasado muy mal o yo hoy me la estoy pasando muy mal y resulta que efectivamente no está mal estar mal, lo que está mal es aguantarte o restar la importancia porque esto sí te puede llevar a consecuencias graves. Y es que antes también en materia deportiva pues no se podía hablar o no se atrevían a hablar los atletas porque pues entonces el patrocinador se iba a espantar y se iba a ir y si algo padecen los atletas en todo el mundo es justamente los patrocinios. Hoy también las marcas han cambiado un poco esa visión porque también si le quitan el patrocinio todo el mundo se le va a ir encima entonces no le conviene también a la marca. En esa parte son más inteligentes en la actualidad. Entonces, que personajes de este calibre que mencionabas Margarita alcen la voz que ayudan a todos los atletas a nivel mundial para que puedan salir adelante y no tener escenarios catastróficos en un futuro. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales arroba canal 14MX y arroba soy Jorge Rubio P. Al regresar más preguntas de nuestro público sobre salud. MENTAL. Continuamos en Salud y Deporte platicando acerca de salud mental y de deporte y es momento de escuchar una nueva pregunta de nuestro público sobre este tema. Hola, buen día. Mi nombre es Ayuría Hernández y mi pregunta es ¿cómo puedo saber si tengo problemas con mi salud mental? Pues un poco Magali lo que hemos estado comentando a grandes rasgos ya sin meternos tanto si es depresión si puede ser ansiedad incluso trastornos del sueño hiperactividad ¿cómo puede la gente saber si tiene algún tipo de problema con su salud mental? Ya después ustedes como expertas le dirán a la gente según esto que hemos visto tienes este problema pero a grandes rasgos ¿cómo pueden saberlo? Bueno definitivamente es como un común denominador vuelvo a insistir es esta pérdida de interés y de disfrute como lo mencioné hace un momento todos estamos susceptibles a eso se me viene a la mente que hace poco precisamente un formador este mío comentaba eso que decía yo en este momento estoy pasando por un episodio ¿no? ¿por qué? porque me cambié de casa porque dejé de hacer ejercicio ¿no? yo me siento así y no necesariamente tiene que ser algo grave ¿no? pero si tú estás notando que algo no está bien no te sientes bien tienes esta esta falta de interés de repente te cuesta trabajo levantarte ¿no? este y te cuesta trabajo ir a trabajar te cuesta trabajo ir a entrenar o sea digo ahora yo lo hablo también no solamente desde el aspecto deportivo ¿no? porque este vuelvo a insistir también que desde la pandemia pues este se ha acercado pues muchos consultantes ¿no? diversos ya no solo deportistas entonces pues definitivamente cuando tú ya sientes que esto te está costando trabajo sientes esta pesadez porque tiene que ver mucho con las sensaciones ¿no? ya ni siquiera son pensamientos y no son sensaciones y ni siquiera sabes que sucede ¿no? entonces desde ese momento pues si es importante acudir con este experto en salud mental psicólogo psiquiatra ¿no? hasta decía también otro formador bueno hasta coach mental ¿no? o sea todos aquellos los que tenemos que ver con la salud mental bueno pues este pues que podamos este ayudar a estas personas ¿no? estos consultantes y poderlos pues diagnosticar y bueno pues este ayudarles a que puedan salir este de estos episodios y también tengan mucho cuidado porque también en redes sociales hay muchas personas que se venden muy bien pero realmente no tienen ningún tipo de estudio tal vez son buenos motivadores o motivadoras pero eso no quiere decir que puedan o sean las personas adecuadas para aconsejar a quien sea ¿eh? tengan mucho cuidado porque también está muy de moda algunos coaches que así se han hecho llamar y que no están ni siquiera certificados en absolutamente nada ¿no? y sobre todo y tampoco tienen ningún tipo de formación en tema de psicología Margarita ¿hay alguna actividad o algún ejercicio que tú consideres que sin importar qué tipo de de problema de salud mental tengamos nos pueda ayudar de alguna manera que digas este no importa si es ansiedad si es depresión lo que sea te va a ayudar sí o sí por esto el que te guste el que te guste si estamos hablando de un trastorno mental profundo estamos hablando de una esquizofrenia estamos hablando de otro tipo ahí sí tendríamos que ver si el deporte de conjunto te ayuda o no te ayuda o puedes librarlo si estás en tratamiento no pasa nada o sea puedes hacer muchas cosas pero el que te guste te gusta bailar baila te gusta el fútbol juega fútbol si te gusta el flag pues haz flag si te gusta el rugby está muy bien o sea aquí lo que lo que sí importa es saber que la actividad física va a ayudar a segregar las las sustancias que ojo cuando nos movemos se mueve todo y se activa nuestro metabolismo se activa todo nuestro funcionamiento incluyendo por supuesto el cerebral pues hace muchas muchas maravillas la actividad física genera también una serie de neurotransmisores que son los encargados del estado de ánimo también entonces adicional a lo que está pasando en nuestro entorno hay que darle una ayudadita al cerebro entonces ¿qué te gusta? caminar correr hacer box jugar fútbol americano jugar una cascarita de fútbol ¿qué te gusta? bailar lo que te guste pero hazlo no solamente te quedes pensando en que sería interesante hacerlo si puedes hazlo porque el efecto además potencia potencia los tratamientos psiquiátricos y psicológicos nos ayuda a nosotros a los especialistas a ayudarlos a ustedes cuando se mueven gracias a lo que genera el cuerpo comentaban hace rato que uno de los síntomas puede ser la pérdida de interés ¿qué pasa? ahorita que comentabas haz lo que te guste ahí siento que choca un poco ¿qué pasa cuando a ver a mí me encanta el fútbol pero ya no me interesa o sea he perdido cierto interés en jugar fútbol porque tal vez tengo un problema de depresión ¿cómo le podría hacer si ya no me interesa tanto? ¿tendría que tal vez buscar otra actividad física? es que no necesariamente podrías hacerlo pero si no te está interesando esa actividad física ese deporte en particular igual busca otro y a lo mejor te emociona pero si no te están si no te está emocionando ninguna actividad tienes que estar en consulta ya tienes que estar con un especialista y pasando un poco el tiempo en la terapia o con la terapia medicamentosa estoy segura que vas a volver a tener interés e incluso hasta surjan nuevos intereses si porque de un día a otro o de una semana a otro un mes a otro que de repente ya no te gustó y es como pero si a ti te apasionaba algo está pasando claramente a lo mejor no es que hayas perdido el interés o eso crees tú pero en realidad tienes que ir por otro camino y ese camino te va a llevar a que el fútbol es mi vida como seguramente es tu caso si en algún momento te dijeran que ya no puedes jugar fútbol tú consideras que tendrá un impacto fuerte sobre ti si claro la pandemia no jugué fútbol bueno seguimos en pandemia pero este periodo de dos años por lo menos no jugué confinamiento se cancelaron los equipos las ligas y todo pero específicamente incluso ya después de que se habían reanudado yo tenía todavía miedo de salir como de híjole es que es de contacto obviamente me voy a contagiar y de verdad cuando regresé a jugar me sentí otra persona dije es que no puedo dejarlo y si llegara a dejarlo por receta médica o lo que sea pues tendría que sustituirlo de alguna otra forma porque no nada se compara con esa sensación de jugar cuando vas a jugar tú vas de una manera y dices bueno hoy tengo partido y si es el arbitraje no hay que pagar vas de una manera cuando termina el partido independientemente del resultado sientes que es otra persona la que iba antes de jugar sí definitivamente y sobre todo siendo un deporte de equipo y además me llevo muy bien con todas las personas que forman parte de esos equipos pues sales y es vamos a echar el taquito los lunes en la noche entonces pues claramente sales y dices bueno ya perdimos pero dejémoslo atrás y es la parte de la convivencia así no es otra cosa es otra persona todas Magali a veces hablamos del cerebro que es muy poderoso que si hacemos alguna actividad física le vamos a ayudar como bien mencionaba Margarita porque vamos a liberar las sustancias necesarias o intentarlo porque tal vez no todas las personas lo van a hacer pero a veces decimos híjole me duele me duele esta parte y vamos al cardiólogo oye es que me duele la rodilla vas al ortopedista me duele la espalda pero a veces el cerebro es como ah pues ahí está si es bien poderoso es bien importante pero no se le da la atención o no se le pone esta ayuda como a otro órgano ¿lo consideras así? pues lo dijo muy bien Margarita hace un momento tienes que ayudarle al cerebro tienes que ayudarle al cerebro con cuestiones bueno acciones así le llamaría yo externas y pues muchas veces como ella también bien lo dijo es la medicación es hacer ejercicio el tiempo que tú quieras tendrías que también realizar alguna actividad que te sea placentera mejorar tu alimentación hacer una higiene de sueño o sea le tienes que ayudar al cerebro porque bueno o sea de manera externa o sea lo sabemos como también porque es casi casi para frasear a Margarita pero pero es lo sé sé que tengo que hacer tal cosa sé que tengo que cuidar mi salud mental pero no lo hago ¿no? y tú mencionabas hace un momento que decías es que esto se contrapone ¿no? o sea si yo pierdo el interés ¿no? este algo así comentabas ¿no? sí entonces a ver precisamente una de las acciones es continúa ¿no? ve levántate y realiza este ejercicio físico tal a caminar porque quedándote en casa lo único que estamos haciendo es incrementar esos síntomas claro ¿no? entonces tienes que hacerlo no como una obligación porque precisamente lo que se hace es una evaluación de después de que fuiste aún cuando te sintieras con ese estado de ánimo ¿qué lograste? o sea ¿cuál fue el efecto? y muchas veces y la gran mayoría de los consultantes dice me sentí mejor no no ojo porque muchas veces también no lo decimos en consulta esto no va a acabar completamente con tu tristeza te va a ayudar ¿vale? pero tú ¿cómo te sentiste? si me sentí menos triste entonces lo puedes manejar ¿no? es paso a paso ¿no? y simplemente una caminata en la tarde que no puede decir que buena tarde creo que ya nos va a cambiar todo el panorama ya está vamos a dormir mejor vamos a hacer nuestra última pausa y continuamos aquí en Salud y Deporte platicando acerca de salud mental Última parte de Salud y Deporte seguimos platicando sobre salud mental y ahora escuchamos sus opiniones la salud mental para mí es un equivalente a la salud física es decir cuando tu cuerpo está bien no te duele nada estás de buen ánimo tienes energía bueno para mí salud mental pienso que puede ser ejercitar tu mente desarrollando ciertas actividades una es como el deporte para tener tu sistema nervioso central perfectamente pueda coordinar y desarrollar correctamente se puede pensar que son los pensamientos recurrentes que tiene pues una persona desde no sé por ejemplo desde que uno amanece y dice hoy va a ser un buen día bueno los riesgos que pienso que existen es que puedas tener una enfermedad en el cerebro no coordinar bien tus movimientos tener una embolia algo así como no están fortalecidos de inicio entonces es que hay un problema grave que abre las puertas al consumo al vicio y de ahí en adelante pues hay enfermedades más críticas que si no son detectadas a tiempo pues pueden traer muchos problemas puede llegar a empujarlos a cometer errores o a incrementar pensamientos maliciosos se los podría decir creo hace mucha falta en cuanto a sociedad a quitar los estigmas que aún prevalecen sobre salud mental es decir a uno lo ven como débil lo ven como el loco lo ven como el raro creo que sería tal vez difundir un poco más los medios de apoyo ayuda y tal vez asegurar un poco más la privacidad por así decirlo como hacerlo un poco más agradable al sujeto en cuestión pues este apoyo de toda la familia de amigos integrarse por ejemplo yo para estar jugando desarrollar alguna actividad que coordine etcétera así como vas a revisión al médico al dentista igual tienes que hacer con tu salud mental porque pues eso te dice que estás bien que no estás cayendo en algún factor de riesgo gracias como siempre por sus opiniones Magali ya casi para terminar el programa has tenido grandes atletas hombres mujeres ahí contigo les has ayudado muchísimo sirve de algo visualizar el éxito y esto también lo podemos tomar como una parte de una buena salud mental el decir un atleta de alto rendimiento o simplemente alguna persona que va como ver o que juega los lunes que solo los lunes o más días más días más días que no es de alto rendimiento pero es una deportista nata que diga hoy voy a ganar y que vaya con esa con esa mentalidad claro es una herramienta no bastante útil sin embargo podría decirte que es más importante tomar una acción para obtener ese éxito y después de eso lo puedes visualizar pero hay acciones más concretas que solo eso imaginarlo es una herramienta ayuda sí pero a lo mejor haría falta un poco más de tomar otras acciones que te lleven a eso es decir no nos vayamos por la fácil y decir nada más porque lo estoy pensando va a pasar me tengo que preparar si quiero ser campeón o campeona me tengo que preparar no porque porque todo el tiempo tengo una una mente muy positiva se va a lograr justo es a lo que te refieres así es lo dijiste muy bien y muy bonito sí porque muchas veces es que yo soy bien positivo bien positiva y no llega no pues es que hay que buscarlo de alguna hay que ayudar así como tenemos que ayudar al cerebro tenemos que ayudar muchas otras áreas Margarita vivimos en un país que todavía a pesar de lo que pasó por la pandemia y sigue pasando México es un país sedentario así es esto contribuye que justamente si ya teníamos problemas de sedentarismo y de salud mental ayuda el sedentarismo digamos que se juntan los malos el sedentarismo a que sea una mala salud mental digamos que sí que son como los malandros del grupo no te mueves no te mueves y qué pasa que no solamente no solamente no tienes los estímulos externos que te pueden ayudar a sentirte mejor sacar a tu perro a pasear por ejemplo ya no estamos hablando de deportes es esto también vas a tener problemas posturales también tu salud cognitiva tu pensamiento se reduce ¿por qué se reduce? porque no tienes tantos estímulos tienes las paredes de tu casa y no te das oportunidad de que otro tipo de elementos puedan contribuir también a tu salud ¿qué les diría a las personas que son sedentarias y dicen no no si yo sí hago mi quehacer todos los días si ese es un cierto tipo de actividad ¿no? de actividad pero yo les diría ponte unos tenis y ocupa un tiempito para hacer algo solamente para tu cuerpo y vas a ver los resultados bueno que algunos barremos fuerte eso algunos he echado más fuerza pero con pants y con tenis al final movernos de alguna manera y alguna vez lo comentábamos aquí si nos ponemos a lavar los trastes si barremos si trapeamos si lavamos baños es una actividad que al final vas a gastar ciertas calorías vas a consumir ciertas calorías pero va a ser mínimo y sí le va a ayudar y a mucha gente nos pasa que de repente si estás en cualquier actividad del hogar es como estás pensando en que no se te rompa el plato a mí me pasa cuando estoy lavando trastes es como enfocado en eso porque hasta a alguno le sirve como terapia también o como parte de meditación o el llamado mindfulness que estás enfocado solo en eso si eso si eso lo ocupas y lo diriges hacia allá está muy bien pero si solo lo haces porque ya no tienes platos en donde comer entonces estamos hablando de otras necesidades también a veces pasa Margarita a veces el tiempo también no siempre se puede pero bueno pero regresar al tema deportivo en el deporte siempre hay que tomar decisiones y también si tenemos una mala salud mental es muy probable que no podamos tomar las mejores decisiones ¿consideras que si van de la mano o realmente no? Sí yo creo que sí creo que se relaciona un poco con esto que ya mencionaba yo antes como el estar bien pues por supuesto que se refleja en todos los ámbitos de la vida específicamente tal vez yo diría y tal vez me desvío un poquito del tema pero sí creo que el deporte ha sido un espacio fundamental para la toma de decisiones de las y los atletas respecto de levantar la voz y denunciar muchísimas de las violencias que se han vivido y creo que eso es un tema fundamental que ha sido muy digamos pues eliminado medio este oscurecido ¿no? por parte de pues tanto del estado ¿no? como del resto de las personas nací en la sociedad y que creo que el deporte ha ayudado también a generar una comunidad en la que se han tomado acciones súper concretas para empezar a implementar mecanismos específicos y protocolos para atender las denuncias de violencia de abusos de maltratos ¿no? porque pues sabemos que en el deporte ya han salido muchísimos casos ¿no? sobre todo en estos entornos como ya de alto rendimiento y así que son espacios tan cerrados tan este pues sí alejados ¿no? como del escrutinio público que por supuesto que permiten o de cierta forma propician que haya cierto tipo de abusos y sobre todo violencia sexual en contra de las mujeres ¿no? entonces yo he visto y por lo menos ¿no? ahora en estos últimos años con el alza del movimiento Me Too ¿no? que comenzó en Estados Unidos y pues ya ahora está en todo el mundo que ha habido muchísimas muchísimas más denuncias y ahí sí los y las atletas han tomado el control completamente de este de sus voces de sus cuerpos para decir bueno hasta aquí ¿no? también nosotros tenemos cierto este pues tenemos nuestra autonomía nuestra dignidad y debemos de ser respetados como personas y por supuesto que eso también fue algo que fue un boom en el tema de la salud mental para todas ellas sí y que es algo que ha ocurrido durante muchos años afortunadamente hoy se levanta la voz porque si no hubiera sido así seguiría ocurriendo no digo que no siga ocurriendo desafortunadamente en alguna parte del mundo todavía pasa pero justamente imagínense que los padres de familia hayan decidido que su hija o su hijo fueran a hacer gimnasia porque tal vez tenían un problema de hiperactividad y sale peor porque al final terminan teniendo un daño mucho mayor por esas personas lo voy a llamar personas nada más que abusan de estos menores y que provocan todavía pues un trastorno mucho peor ¿no? y al final ya ni siquiera ven al deporte como algo que se disfruta son escenarios y sí qué bueno que lo pongan sobre la mesa Vero porque sigue pasando ojalá que no y esto obviamente para que todos los padres de familia pues cuiden un poco más a donde llevan a sus hijos y no a veces a veces decimos ¿no? lo barato sale caro y justamente por llevar a los hijos y a las hijas a lugares donde no tienen certificación ni capacitaciones sale mucho peor Magali ya para para terminar brevemente ¿qué le puedes decir a todas las personas que que dicen que todavía dicen yo no necesito ir a un psicólogo no necesito que nadie me ayude no estoy loco no estoy loca no hay que echar abajo este esas creencias y esos tabús ¿no? vuelvo a insistir que dentro de la consulta a veces llegan ¿no? personas que en efecto tienen esa preocupación por su salud mental y no tienen ningún episodio ni trastorno ¿no? entonces bueno pues la visita al psicólogo es como ir al dentista ¿no? a una limpieza es como ir al médico a una revisión es una rutina ¿no? no necesariamente y claro pues tener como tú dices ¿no? ir con alguien que pues en efecto te puede decir mira tal vez ahí solamente es una cuestión de toma de decisiones podemos evaluar tus habilidades ¿no? al respecto pero bueno esto no requiere de una terapia este larga ¿no? a lo mejor este con una o dos sesiones será suficiente ¿no? en una de esas nos dicen ustedes estás bien puedes estar mejor vámonos por esta vía ¿no? claro siempre se puede estar mucho mejor ¿no? y esa es la intención ¿no? siempre esta rejeción que debería de existir ¿no? como lo dijo Verónica es un derecho y no porque tenga yo la ausencia ¿no? de salud pues entonces no tengo que ir ¿no? yo creo que siempre hablar con alguien es súper importante ¿no? Magali así es se nos acabó el tiempo Magali rápidamente recuérdanos tus redes sociales donde te pueden encontrar la gente claro bueno es arroba Magali Cerona con Y y Z y Instagram y Facebook Magali Cerón con Y y Cerón con Z perfecto muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Magali por favor Margarita tus redes sociales muchas gracias en Facebook la psicóloga del deporte y en Instagram arroba Margarita Servino uno perfecto muchas gracias Margarita muchas gracias Vero por haber estado aquí con nosotros no de que pues mucho gusto gracias Vero gracias Margarita gracias Magali sobre todo gracias a ustedes que nos permitieron estar nuevamente en sus hogares a través de Canal 14 y también todas nuestras plataformas de streaming y redes sociales nos vemos la próxima semana con más temas aquí en Salud y Deporte hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.